Yo le miré los ojos al Joaquín y de puro bueno me decía el no comer no mata, el no comer no mata mata el odio y la envidia el hombre ya se sabe que está aquí condenado desde el nacimiento y el hambre no le importa, el hambre no le importa la engaña con un sueño pobre Joaquín, pobre Joaquín en medio del silencio amaneció en la luz serena y cruel desde la noche mirando estrellas y las manos vacías, y las manos vacías vueltas hacia la tierra Yo le miré los ojos al Joaquín tan tristemente empañados y quietos morir es poca cosa, morir es poca cosa Dice Joaquín, ya muerto pobre Joaquín, pobre Joaquín en medio del silencio y las manos vacías Gracias, amigos ¡Uh! 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 ¡Uh!